Hola, bienvenido a la tercera sesión de Apocalipsis World. Hoy estamos todos, hoy está Mamá Salvia, Carmen, que la semana pasada pues no pudo venir. Esperemos que... Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, sin mucha novedad. Después de abajo, no, abajo no, a la derecha tenemos a Trucha Bien Hallada, a Aymar. ¿Qué tal tu semana? Bien, cansado pero bien. Ya se está acabando, ya mañana es viernes. Y arriba de Trucha tenemos a Jester y a Beth, a Creepy y a Cracky, que ¿cómo estáis también? Muy bien, estamos muy bien. A ti te voy a ir ya, ya estás muy cansado de ti. A mí, lo que pasa es que me siento un poco más mala de tener la misma cara que este, porque este es un personaje demasiado bueno. Y claro, no puede ser. De hecho, en MeloVS tenemos a todo el grupo del PP de Almería acariciando a Jester en la imagen. Me la he encontrado y está perfecto, la poseeré. Me gusta. De Spudmando captura. Y bueno, pues si alguien quiere hacer el resumen de la anterior sesión, bienvenido. La anterior sesión fue bastante light, recogimos las cosas. Y ahora encontramos a un Bobby, una enfermería móvil, una señora con gana de matraca que Jabel se encargó de curar y una bolsa que se comió en una nevera. Bueno, si te olvida el detalle que tuviste una visión donde veías a tus seguidores, parecía que se escravizó. Y acabó, de hecho acabó, sí, más o menos, Jester y Trucha jurando la destrucción de nuevo. Sí, es un detalle sin importancia. Por otro lado, en el caso de Mamá Salvia, de Carmen, no puedo subir el micro, lo siento. Tengo lo que tengo, Carmen. Tengo los cascos y ya está. Que por otro lado, en Mamá Salvia lo que estuvo haciendo fue consolando al crío, al niño este que le había dado la planta y se había pasado el día pues con él. Así que ese sería el resumen de la anterior sesión. Así que si no importa ahora Jester y Trucha me tenía que hacer en vuestra actividad desde el inicio de sesión. Vale. Es solo dos de seis, ¿no? Sí. Claro, pues en tu caso como el hambre lo tienes a hacer, pues... Vale, Aymar ha tenido un éxito, así que ya lo que hemos comentado antes, tienes el excedente, que en tu caso es el augurio y pedir consejo. Que no sé si lo tienes por ahí apuntado lo que haces. Sí. Vale. Vale, pues eso, tienes el excedente y tal. Y en tu caso, Cleaving... Más uno de hambre. Bueno, ahora lo puedo utilizar. Mejor que más cuatro. Ahora sí. Hasta el más atrás lo puedo utilizar. Perfecto. Pues escuché un petardeo gigante, no sé de qué. O otra vez. Mira. ¿Se sigue escuchando? No, ya no. Vale. Pues lo dejamos en la anterior sesión con nuestro grupo, exceptuando Mamá Salvia. Alrededor de la ambulancia, que Trucha había dicho que había que buscar a Mamá Salvia para ir a Nueva Arcadia. No sé si queréis hacer nada de ver todas vuestras. No sé si queréis hacer nada de ver todas vuestras. No sé si queréis hacer nada de ver todas vuestras. No sé si queréis hacer nada de ver todas vuestras. Bueno. Quizás deberíamos partir ya. Busquemos a Salvia. Y marchemos a ese lugar tan bonito como el cielo como el Arcadia. Hay que salir lo antes posible para que no puedan seguirnos en el rastro. Es muy importante. Mamá Salvia está con nosotros entonces, ¿no? En el principio, ¿no? Pues entonces voy a ir a buscarlo. Salgo de la ambulancia donde ya estábamos todos un poco preparados. Y me fijo arriba donde están los asientos que colgamos en las cuerdas robados de las señoras. Bueno, robados. Hicimos un trato un poco regular. Y me fijo en cómo están los dos acólitos de Trucha. A ver si están ahí arriba. Quiero ver cuánto peligro hay de morir, ¿sabes? De que se mueran. No, está eso seguro. Yo lo veo bien, ¿no? Supongo. Sí, está... Porque si tenemos bien todos los asientos mal colocados encima de una ambulancia. Digamos que no pasaría a la ITV, vale. No, eso que no pasaría a la ITV, pero que Bobby ha hecho un buen trabajo atando todo. Vale. Pues me dirijo a... A la casa de... No me acuerdo cómo se llama. ¿Pilly? No me acuerdo. La... ¿Lidia? Una era Lidia. La otra no me acuerdo. Y la... Tu ex, no me acuerdo cómo se llama. La llamo acordando. ¿Cley? 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 ¿Qué? ¿Cómo se llamaba la mujer de la casa? ¿Qué es la ex de...? ¿Lidia, no? Creo que era Lidia y Piri. Lidia es la hermana, creo. No, esa... Maripili, pero sí. Yo creo que no la apunté. ¿No apuntarás cosas importantes? Pero sí, que era Lidia y Piri. Si lo acuerdas de Aima, también. Creo que era Maripili o... Sí, Maripili. Bueno, da igual. El caso que voy a la casa de Maripili y toco la puerta. Yo en ese momento estoy con el niño y hace el ojo un poco mosqueado de Lidia, que parece que la injerencia que tengo con su niño no le hace mucha gracia. Yo estoy ahí un poco dándole palique al niño. Y cuando escucho la puerta salgo a abrir. Me encuentras... Normalmente, como ya dije, voy descamisado. Esta vez tengo como una chaqueta desabrochada de cifra y mis bolsillos pesan porque llevo varias cosas para el viaje. Yo te miro de arriba abajo buscando algún tipo de mochila o algo, que entiendo que no sé si tendrás, supongo que no. Y al ver que no tienes nada, te digo, estás lista para el viaje. Siempre lo estoy. Me apaño siempre con lo que llevo encima, ya lo sabes. ¿Nos vamos ya, entonces? Sí. Bueno. Sí, vamos. Y mientras vamos de camino, voy a cerrarme la puerta, entiendo. Bueno, yo antes de irnos... Claro, por eso, porque supongo que te quiero despedir o algo, perdón. Me giro y abro la boca para pedirle a Lidia que le dé un abrazo a Maripili de mi parte. Le veo la cara de palo. Y en lugar de eso te lo llevo el niño. A tu madre, a tu otra madre, dale un besito de mi parte, ¿vale? Sí, yo se lo doy. ¿Pero te vas ya? ¿Por qué te vas? Me tengo que ir, me tengo que ir, tengo cosillas que hacer. ¿Pero es que no te hacemos felices aquí? Sí, pero las personas mayores a veces tenemos que irnos. ¿Pero volverás? Claro que sí. Y me enteraré si no ha sido bueno, así que bótate bien y hazle caso a tu madre. Bueno. Si me traes un recuerdo de Nueva Arcadia, me lo pienso. Uy, de Nueva Arcadia, ¿de dónde vas ya? Se iba a decir de mí. Ha puesto la oreja. No sabe nada. Ha puesto la oreja, literalmente se le ha escapado el nombre del destino. No te preocupes, te traeré un recorrido si puedo. Pero solo te lo daré si te has portado bien, ¿eh? Y se lo preguntaré a tu madre. Me voy a portar muy bien, muy bien. Así me gusta. Ve a cuidar de tu jardín. Lo sé. Eso espero. Y te he dado un abrazo. Y un besico. Y una mejilla. Con nada. No entiendo cómo tienes que pasar a los niños, ¿verdad? Los niños son como las plantas. Tardan en crecer y a veces hay que guiarlas un poco. Pero la mayoría del tiempo solamente vas a contactarlos con un poco de cariño. No es lo que todos necesitamos. Sí, pero las plantas están quietas. Eh... Se cae la ambulancia que no se verá. Y lo que ves es una ambulancia, digamos, un poco chatarrera. Algo así como una ambulancia de los 50. Y encima dos sillas mal puestas, atadas con cuerdas y dos acólitos de trucha encima. Es que me lo imagino como unos monigotes, tío. Y te digo... Eh... Bueno, se han añadido un par de tripulantes a nuestra nave. ¿Esto? Esos. Y dentro va Bobby. ¿Sabes? Bueno, por lo menos alguien útil. Sí. Bueno, está un poco preocupado porque... Ha secuestrado a Felicia. No. Sí, pero no lo ves. ¿Tú estás bien? ¿Necesitas hablar del tema? Igual... Me siento un poco mal al no sentirme tan mal por el supuesto secuestro de mi... De mi acólita. Pero... Es que sé cómo es. Y no sé si ha sido un secuestro. De todas formas, seguro que está bien. Seguro que sí. Felicia es una mujer dura. Me preocupa un poco más Bobby, la verdad. Está más preocupado que yo. Yo creo que... Tiene algún tipo de relación... Sentimental entre ellos o algo así. No lo sé. El roce es el cariño. Al final. Mamá Salvia se pegaban. Bueno, pegarse también el roce. ¿Por qué? Pues por esa realidad de tres, tú tendrías que estar con Trucha. No tengo nombre. A ver qué... Me gustaría, si no es mucho intrusismo, que vinieras tú de copiloto. Me gustaría dejar a Trucha, a Jester y a... Voy detrás. Y no saber nada de lo que pasa ahí dentro. Porque... Ya sabes cómo son. Te lo agradecería. Además, sabes que no es mi primer rodeo. No es la primera vez que voy a un arcade. Si hace falta... A lo mejor... Puedo verse algo fuera de lo normal durante el camino. No lo sé. Sí, sí. Cualquier cosa, aparte que vengas tú delante. Sí. Solo intento venderlo un poco mejor para... En fin. Dudo que... Cuando llegamos, te abro la puerta del copiloto para que entres. Y voy a la parte de atrás de la ambulancia. Y abro. Y quiero ver qué me encuentro ahí dentro. Supongo que están todos ahí dentro y quiero saber qué pasa. Porque no es muy grande. Pues... Dentro está Bobby. Y... En un principio pues... Estran Jester y Trucha. Si es lo que me dicen ellos. Pues... Yo en mi caso... He cogido un trapo. Me lo he enrollado en el codo. Y... Justo después... Colpeo la única ventana de la ambulancia. Rompo el cristal. Y aprovecho para sacar... Eh... Una... Eh... Arma bastante grande. Para apoyarla sobre el cristal. Y... De mi objetivo. Estoy preparado. La próxima vez antes de... Romper cualquier parte de mi ambulancia. Podrías pedirme permiso antes. Porque entre esto y la luz que robaste. Llaman dos cosas. Pero para que necesitamos un cristal. Pero para que necesitamos un cristal. Ve a Bobby como... Coja el marco de la ventana y ve que se desliza todo. Antes de romperla. Vale. Estoy todos preparados por aquí. Trucha. Mira mi compañero con un poco de rojo. Pensando en... En que circo me medí. Si. Partamos. Tenemos que hacer la obra de ellos. Vale. Bobby controlale. Por favor. Si. Por supuesto. Yo... Yo la controlo. Y... Cierro. No con llave. Debería. Pero cierro. Y... Supongo que me pongo yo de conductor. Y... Y arranco. Y... Y vamos. Del pozo. Vale. Eh... Cuando estás saliendo... Del pozo. Cuando... En un momento... Que miras retrovisado. Ves como la chari se despide de ti con un pañuelo. Un... Hasta luego. Y... El viaje comienza. Eh... Arriba tenemos a Juli y a Julián. Que... Probablemente se estén tragando más de un bicho. Y... Se llenen de polvo de arena. Pero no parece... No... No parecen estar más. Del todo. De hecho... Se escucha como están cutilleando. Entre sí. Mmm... La carretera... Por suerte... Si está más o menos bien señalada. Y en buen estado. Porque hace que os hagáis un puesto... Más o menos importante. Y... En coche. A lo mejor podréis tardar un día. En llegar hasta... Nueva Arcadia. Más que nada porque ves que... La ambulancia no va demasiado rápido. Probablemente el motor no sea el motor de un ambulante. Probablemente no. Seguro. Bueno. Yo digo probablemente por si lo has revisado. Para después decirte seguro. No sé si queréis decir algo durante el viaje. Porque ya lo digo. Vais a estar como un día en la ambulancia. Eh... En algún momento pararemos, ¿no? ¿No? Eso ya el conductor. Bueno. Por ahora no. Yo le toco a la... A la... A la... A la... Eh... Los de ahí delante. Debería ir... Al baño en algún momento de estos. Si no queréis tener un nuevo tipo de fluido. Usa una botella. Acabamos de salir. Bueno. Uno tiene sus necesidades. Al final estuvimos toda la noche... Para arriba y para abajo. Pararemos en aproximadamente 120 minutos. Venga. Si no bajamos yo puedo acompañarle al baño y hacer guardia. Que no hay baño. Que es desierto todo. ¿Qué quiere que haga? Que... Saco... La pichorra por la ventana. Esto no es vida, eh. Esa es muy buena idea. Así no hace falta que paremos. Se me escucha decir... Bobby abre la boca. Pero no voy a hacer nada. Me voy a quedarme sentado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Eh... Yo asomo la cabeza. otra vez entre los dos y digo mamá Salvia ¿qué? ¿qué? ¿no sabes cómo se llama Nueva Arcadia? sí he ido más de una vez hay varias entradas sí pero las entradas están orientadas según por donde llegan los caminos quizá deberíamos tener cuidado por si empiezan a perseguirnos pero ¿qué proponen? yo estaré pendiente por si veo algo y en cuanto de la señal tenemos que coger un camino diferente porque eso significará que vienen a por nosotros Jeste, no sé si estás tú muy capacitado para hacer la señal definitiva yo no creo que me pillo, señor Abel, tú estás ¿cómo son las ruedas de este trasto? ¿podemos meternos campo a través? aunque sea un poco bueno, haré nada mira no quiero no quiero ofender a Bobby, ¿vale? por eso susurro pero claramente esta ambulancia con un par de protes se va a ir al carajo así que vamos a intentar seguir un camino ¿vale? sí, es mucho pedir Jester es mucho pedir ¿qué? nada, vete para atrás entonces no nos desviamos no nos desviamos restos como una bala sí, Anobar cuanto antes llegamos mejor es que de acuerdo te voy a comentar una cosa contigo porque he visto a los mafiosos que han explotado mi enfermería ¿cómo? no sé qué has estado haciendo esta noche pero la explosión sonó en todo el pueblo sí, sí pero no sabía que lo habías visto sí, son dos hombres bien vestidos muy retacados muy desagradables uno es un arpario básicamente y el otro es un puto capullo estoy segurísimo de que han sido ellos y ellos han secuestrado a Felicia me han amenazado un poco creo que es por eso a ver volar tu enfermería igual es un poco más que amenazarte un poco ya pero es que me han dicho más cosas creo que no debería compartirlo contigo porque son asuntos personales no quiero que te veas involucrada seguro si necesitas apoyo o necesitas ayuda o simplemente alguien te escuche para lo que tengo que hacer no creo que me puedas ayudar de acuerdo pero quiero que sepas que estoy aquí ¿vale? bueno, Salvia eres la única que está aquí yo lo sé sí, porque los demás están agradas con buen criterio bueno yo me refería a un plano un poco más astral pero también lo sé pero intentaba quitarle un poco de hierro al asunto al final le da uno se puede vivir te lo agradezco ¡Jester! señor quítate el casco pero puede ser peligroso Jester el casco se te está cayendo cada dos por tres y no puedes apuntar bien el rifle que tienes es muy potente tienes razón y me quito el casco y te lo tiendo vea, da igual que vayas conduciendo yo te lo pongo al lado y digo es mejor que lo lleve usted yo no voy a ir para algo es lo más seguro y te lo pongo a la cabeza vale puedes retirarte vale señor mientras vas conduciendo bueno cualquiera ya sea mamá Salvia o tú lo de atrás a lo mejor si solamente hay una ventana pues los útiles es más difícil para ver ves que al lado de la carretera ves algunos cuerpos tendidos a simple vista y sobre todo tú Abel que estás más acostumbrado diría que están muertos y si sigue el camino podría encontrar cuatro o cinco cuerpos más vale yo paro en seco en la carretera no con un frenazo pero voy parando poco a poco y cuando el vehículo está detenido que voy mirando por la ventanilla a uno de los cuerpos ya han pasado las dos horas cojo y me abro ahora vuelvo puedo ver por la ventanilla me giro hacia Abel y le digo vamos a vaciar los cadáveres y bajo yo también yo bajo también y miro a Jester que supongo que se está acercando a un cuerpo para bajarlo espérate quiero verte que han muerto primero cuando te acercas e inspeccionas de que han muerto ves un puñalada sobre todo primero por lo menos ves puñalada y el resto cuando te acercas al resto de cuerpo en algunos siguen con marca de apuñalamiento pero ya a partir del tercero ves que son balas y si alguno inspecciona bueno solamente eso vale entonces me agacho uno de los cuerpos y lo inspecciono un poco le abro la chaqueta la camisa veo las heridas compruebo que está muerto y cuando es así me levanto y vuelvo a la ambulancia haciendo un gesto despectivo hacia atrás y digo Jester puedes desvalijarlos señor sí señor y procedo cuanto cuanto va desvalijando los cuerpos encuentran munición obviamente munición de mala calidad sobre todo y armas que son más chatarra que armas buenas o sea son armas que se han fabricado pues ellos mismos y podría encontrar un objetillo de medio valor o a lo mejor algún anillo algún colgante ropa tienen ropa bueno parecen gente que son bandidos más que otra cosa ¿cuántas armas he podido coger? ¿cuántas manos tienes? ¿quieres cogerlas todas? me gustaría repartirla entre los que somos en la ambulancia pues son cinco cadáveres y te das cuenta de que todos deberían de tener un arma excepto que en el último no hay ninguna probablemente el que lo haya matado se haya llevado una de las armas así que tienes cuatro vale pues camino hacia la ambulancia y les digo he cogido armas para todos pero creo que no deberíamos dárselas ni a Julián ni a Juli porque son un parque bastante fácil para que no se han rincón de morir así que deberíamos quedarnos a nosotros y empiezo a repartir yo vuelvo pues entonces tocándome la barriga uff ya era hora menos mal bueno y me giro hacia los cuerpos ah y me monto te doy una pistola te muestro la mano creo que no amigo mío creo que ellos no quisieron que mi punto fuerte fuera ni la arquería ni tirar plato no te preocupes yo dispararé por los dos perfecto espero que sea capaz yo arco ya cuando voy estudiando y tiro por lante y mi mamá le digo y le ofrezco una de las pistolas y luego sabe su sala sí claro no ve y te señalo que en mi sitio tengo una pistola pero de la aturdidora no te preocupes se defiende en mi sola no funcionan exactamente igual bueno pero la base es la misma sí acaba con la vida y se mete el cargador y apunta y dispara y quitas el seguro sí es verdad el seguro no vale mientras vas conduciendo a ver pasa otro par de horas y a lo lejos puedes ver una figura que parece apoyada en un en una señal que parece de esto probablemente de las pocas que se hayan conservado y ve una persona a lo lejos no simplemente ve la figura que parece sentado jester preparado dígame esa persona tiene mirilla jester que ven tus ojos desde rata soy una ardilla y intento mareabrar dentro de la ambulancia porque tenía media no sé si una metralla de una escopeta ni siquiera como jester sé exactamente lo que es la meto en la ambulancia y intento manejarme y ve mamá salvia y a ver como entre vosotros de repente aparece la escopeta y apunto hacia adelante yo pongo una mano en el en el bueno en la punta del arma para que no pueda disparar un poco como señal de no dispares pues si no ten cuidado con esta cosa yo controlo chicos dejadmelo a mi jester un disparo solo de este arma podríamos morir todos ahora mismo en estos asientos lo sabes verdad yo sé disparar yo puedo apuntar bien solo quiero que apuntes y me digas quien es que ves te hago caso y empiezo a mirar digo señor necesito que aparte la mano pero no vas a disparar si veo peligro debería disparar le pongo seguro miro por la mirilla veo una figura delgada pero no puedes ver muy bien el rostro por la porque parece que llevar como una capucha lo que si ves es ropa no no destrozada o sea no destrozada más de lo normal rollo se nota que está un poco rota sobre todo las mangas y parte de los pantalones pero no parece nada más ¿Barmado? solo se decide que va vestido ¿qué opinas mamá Salvia? opino que son de dos tipos de personas que se encuentren solas por los caminos o errantes o gente con malas intenciones y como no me no me habría gustado que a mí me tomaran por una maleante a las primeras de cambio quizá deberíamos actuar con cautela y no disparar sin provocación o sea que le provocamos casi Jester pero no me da un poco de mala espina a tener que pasar con la ambulancia delante de esa persona si eso te iba a preguntar ¿tú sigues conduciendo o te has detenido en seco? no, no he ido parando poco a poco va tengo una idea mejor y toco el club son sutil a ver la ambulancia ya la habrá visto así que el petardeo de nuevo chico no ves que se mueva Jester esa persona está viva seguro ¿verdad? ante la duda podría disparar si disparas en un costado podría salvarle no creo que le hicieras demasiado daño solo por asegurarnos ¿lo dices en serio? imagínate hay más de dudas la verdad tengo pensativo y digo vale está bien pues vamos para adelante y regresamos porque no saque una pistola e intente fusilarnos y arranco y tiro para adelante vale cuando se escucha de fondo se escucha de fondo decir eso no ocurrirá no es el designio de ellos y les sigo dando la charla bobi choque ellos que pobre está aguantando todo el rato por eso no me estáis escuchando bobi está ahí con las piernas o sea estés sentado encima de sus piernas porque si no podré romper uno de los asientos traseros y estás sintiendo todo el rato pues trozarte lo que me estás contando así que ten cuidado a ver que podría tener uno de ellos bueno ya mayorcito cuando te acercas con la ambulancia los que estáis delante ves como la persona no parece moverse todavía y podéis como mucho bueno podéis como mucho no podéis tirar a calar a la situación que se me ha olvidado de decirlo en cuenta los movimientos y todo eso calar la situación o como una persona en este caso diría calar a la situación porque a la persona no la estáis viendo como tal vale venga que tiro mamasalvia no es que yo tengo un movimiento que cuando tiro para calar a una persona tiro con duro en vez de con astuto si queréis tiro pero tengo un cero en astuto ¿y en duro? dos pero da igual porque es una situación no una persona por eso lo que sería podrían tirar Jester a Belly y mamasalvia que son los que están mirando entiendo claro estoy comiéndole la oreja Jester si estáis solamente los que estáis estudiando la situación si Jester estáis más preocupada de pegarle un tiro pues no entiendo que no la estáis estudiando Julián Julián yo estoy comiéndole la oreja a Bobi no digo los que estamos delante perdón Julián y Juli no pueden hacer ningún tipo de ayuda ¿no? están ahí montados arriba a liberar ellos están hablando de cómo era su pueblo antes de todo si eso no pasó si no son tan mayores no pero bueno ellos no han intentado en el pozo toda su vida vale pues tiro yo ¿con qué es? con astuto vale con astuto vale de puta madre 2 de 6 con 10 con un 10 puedes hacerme 3 preguntas ¿las tienes delante o te las lees? leesmelas porfa ¿cuál es mi mejor ruta de escape de entrada alternativa? ¿qué enemigo es más vulnerable para mí? ¿qué enemigo representa la mayor amenaza? ¿qué debería estar buscando? ¿cuál es la verdadera intención de mi enemigo? ¿quién está al mando aquí? enemigo cámbialo por persona y ya está hombre ¿cuál es la verdadera intención de mi de este pavo supongo que sería lo más lógico cuando lo ves más de cerca o sea aún estás dentro de tu vehículo pero ahora al final como un médico has tratado con muchas personas y tu vista es buena ves como su pecho aunque lo intenta disimular se infla de aire y se desinfla al desalable por lo tanto ves que está vivo y puedes intuir que parece que busca sorprender 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 parece fingir que está desmayado o muerto de pie finge no está sentado si dije que estaba sentado claro apoyado contra esta señal vale pues meto primera cerro tercera cuarta y tiro para adelante y intento dejar atrás lo antes posible ya está pues muy bien una de las ruedas pincha con el sonido de una magnum de fondo me jodas no podía hacerle tres preguntas ¿puedo hacerle tres preguntas? dos segundos guarda de guarda vale te quedan dos te lo usaría en cualquier momento ¿hay una que hay de raro aquí? ¿qué hay de raro aquí? o algo así están aquí las preguntas ah están aquí perdón gracias si quieres hacerle otra pregunta no me importa ¿qué deberías estar buscando? ahora que se me ha pinchado la rueda vale verdad una rueda claro una rueda o yo no sé ¿qué deberías estar buscando? ¿que no te fusiles una persona con una magnum? ¿quiere decir la magnum de esta persona no te ha permitido sacársela? se me ha cortado mucho y no te entendí perdón que la magnum la tiene esta persona ¿podemos sustituir? si si vale en cuanto miras en cuanto miras ves como la persona que escondía la magnum debajo del brazo porque luego estaba así cruzada del brazo ves como la ha sacado y a lo mejor os da tiempo a recorrer 30 o 40 metros o lo que sea y con una puntería envidiable ha reventado una de las ruedas vale en ese caso freno de golpe tirando del freno de mano y dejo la ambulancia de lado justamente para que nos saca un poco de barricada dejando el asiento del copiloto al lado contrario del que está él no sé si me explico sí que eres tú quien se pone de cara a la persona sí exacto y después de eso lógicamente me agacho y digo Jester y con la otra vez la escopeta sobre la ventana apunto y disparo vale tírame ¿por qué tengo que tirar por duro? creo que sí que es por el movimiento de daño que esto con tu sub fíjate daño joder espera sí sería con duro ah no sería con el daño de tu arma perdona ¿cómo es que daño hace mi arma? tendrías que o sea cuando encima el personaje tú cogiste un arma parte parte de tu equipamiento mira mira en tus notas no tengo nada ¿ve? no veo que todo empezáis con equipo el equipo te pone la arma según tu arma pues por ejemplo una recortada tiene 3 de daño un cuchillo grande 2 un rifle de caza 2 lo que pasa es que creo que el escaparador empieza sin equipo porque tiene el alijo por lo que estoy viendo lo que pasa es que no no hemos elegido a posteriori claro vale no lo que puede pasar es que el dispari no tenga ninguna bala vale cuando acabamos de recoger arma y munición ¿no? sí pero entiendo que ninguna me va a dar la propiedad esta que tengo ¿pero por qué no? para que sea justo porque no la munición que ha recogido es de mala calidad igual que las armas son armas de bandido detrás del cuarto entonces si es una escopeta de las buenas o sea una escopeta pues bien hecha obviamente esas balas no van a servir cuando tú te asomas y disparas y suena el sonido de que no hay munición ves a la persona levantarse y quitarse la capucha y a lo mejor tú no pero el que está escondido debajo tuya reconocería la cara de Felicia y escucha la voz de Felicia así dadme todo lo que tenéis no tengo balas no tengo balas ¿pero tú qué clase de pirado eres que no tienen balas en el arma? ¿qué hago? ¿qué hago? le tiro una escopeta Toma mi pistola Toma mi pistola no 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 que la conozco Julián Juli escondido escucha escucha como se quitan los cinturones o lo que sea que tengan de seguridad arriba y el sonido inconfundible del golpe en el suelo de que se han tirado yo digo Felicia y más o menos poco a poco rollo hostia se me ha cortado travesti lo siento que no que he gritado su nombre y me asomo pues un poquito solo pues Felicia bueno Jester que está apuntando a ella ve la mirada confusa de Felicia ¿cuántas drogas me he tomado? y después como fuerza mucho la vista para ver tu frente a ver Bobby es Felicia las puertas se abren pero parece un toro Felicia Felicia se no sabe y como Bobby corre hacia Felicia se tiene en seco cuando una bala es disparada a sus pies ¿no? que me destroza el cuerpo junto a abrazo ¿puedo intervenir? hombre claro cuando queráis me asomo por encima de Abel y de Jester hay una pelota de cuerpo y grito Felicia suelta el arma y ven aquí con las manos arriba y quiero utilizar mis movimientos de presencia imponente ah vale un saludo vale un 7 te copio la ya tengo la ficha delante pero bueno si claro cuanto le da alguna orden tira duro si tiene éxito el otro dije con un juego vale no me parece muy justo porque no te pone ni el 7 ni el 9 o sea que directamente te lo considera un fallo no lo voy a hacer así no 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 con un éxito normal eliges una con más de un 10 te dice que tienes más una o dos y te tirada contra ellos y con un fallo bla 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 ah pues la mía no me ponen eso directamente me sale con un día obtienes un más uno contra ellos además de elegir una cosa del adicto y directamente pasa al fallo ah es que pone cuando le da y uno si tienes éxito el otro elige una de las opciones vale y luego te pone con más de un 10 o con un fallo yo te pongo un éxito pero exige una opción y ya copiame lo que tú tienes y pasa por aquí por favor claro lo prefiero yo te aprovecho yo tengo un movimiento que habla de gentío gentío a partir de cuánta gente es espérate espérate vale lo que pasa es que el éxito es con más 10 lo tuyo es un éxito parcial que ha dicho un 7 no claro por eso lo digo que un éxito como tal no cuanto le dices eso lo que si ves que baja el arma y tú quién eres para decirme lo que yo tengo que hacer pero baja el arma yo hablo por tu jefe bueno y miro a Abel en plan con una señal de disculpas perdona que lo diga así hablo por tu jefe ve un gesto de que se encoge de hombros no lo dice pero le suda el coño dicho a las malas ya la bravas no hagas esto Felicia seguro que tienes gente que te quiere mira Bobby te aprecia pero si yo no estoy haciendo nada nos acabas de disparar no sabía que erais vosotros perdonad de ningún lado pone Abel Cura lo último que sabía es que no tenía una ambulancia yo ¿y quién podía tener una ambulancia en la carretera entre el Pozo y Nueva Arcadia? ¿quién? pues yo que sé pasa tanta gente por el Pozo que podría llegar alguien yo pensaba que ella había ayudado a hacer la ambulancia con Bobby luego salgo por la puerta y abro los brazos indignado mientras me acerco a ella cubriéndome con Bobby y le digo ¿os acabas de pintar una puta rueda? no no la he pinchado la he disparado la he disparado claro que está pinchado pero dice que no la he pinchado con una navaja joder ahora no podemos poder movernos vamos a tener que ir andando y vamos a tardar el triple no me lo puedo creer ve a Julián asomarse por debajo de la furgoneta jefe ya podemos salir ay si mi niño salte que al final resulta que vamos a tener suerte y contar con la capa y con plas porque me ha llenado el polvo y todo el traje no te preocupes peor esfuerzo lo has tenido es todo verdad ve a Felicia como se coge de hombre diciendo bueno vosotros habéis dado es que ¿para qué metes quinta? ¿me vas a abandonar? está muy fea de tu parto mira coge ahora mismo y vete con la puta ardilla y consigues una rueda donde sea ¿la mato? no pues no sabes dónde querrás que consiga una rueda en mitad del desierto pues ese es tu problema y si no no haberla pinchado no haberme intentado abandonar yo voy a utilizar el movimiento este de de consejo sé que se supone que es con mi esta pero voy a preguntar bueno Juli Juli vosotros que venís de otro sitio ¿dónde crees que podríamos conseguir una rueda? ¿dónde ellos nos otorgarían una rueda? pues chicos yo creo que en el bizarro pueden tener ruedas ¿el qué? ¿el bizarro? ¿el centro comercial? de estar aquí a unas cuantas horas el coche a pie a lo mejor está un poco más pero dirección Arcadia dirección tú sí que te arresto y la encontrarás me giro mirando a a ver si Bobby empuja el lugar el la ambulancia no móvil a lo mejor podríamos llegar y cambiar la rueda allí si es lo que ellos ande sin nada ¿dónde es allí exactamente? ¿cómo de lejos está? unas cuantas horas Bobby ¿sí? ¿sí? ¿me puedes hacer el problema? ¿cuál? ¿exactamente? tirar de la ambulancia un rato dos horas solo y dos horas pero esto pesa jefe no pero aceleraré un poco no te preocupes preferiría no hacerlo tú no te ves una rueda en la mochila saca ya ardilla puede intentar preguntarle no preguntes ábrela y mira a ver señor usted no lo entiende y me dé la vuelta no la verdad es que yo no entiendo nada ya y me acerco al alijo y le digo oye despierta necesito tu ayuda ¿qué quería? que estaba viendo apocalipsis visión a ver necesito una rueda vale pues consigue una no me la puedes dar tú te he dado de comer te he dado un frigorífico de comer bueno ¿por qué me lo pidas tú? tienes que tirarme con bizarro has dicho gracias demasiado rápido me da a mí tengo más dos normal me tiras voy más dos yo quiero mi rueda un segundo vale pues ves como la rueda se forma o sea la rueda ves como en la bolsa se forma la figura de una rueda mientras la escucha pero devuélverme nada que es mía perfecto cojo la rueda y ves que estoy súper escuchimizado y voy tirando de la rueda como puedo aquí está jefe la madre que te parió gracias dame esto y voy a y la pongo supongo que sabré yo que sé si Bobby te ayuda Bobby Felicia ayudadme Bobby levanta eso como si fuera esto del gato y Felicia cuando ve que la está intentando te aparta quita anda hombre tenías que ser que no se nipan en una rueda y veas como con una soltura impresionante poner la rueda probablemente te haya mentido con ese que no haya montado ella la ambulancia porque la vas a hacerlo muy bien todo el mundo dentro venga Jester carga una armada a alguien le sabe un arma la he repartido toda antes no porque falta la cruzada no tendría que solarte uno si se le ha dado pues puede ser ir a mí toma anda vale vale pues cuánto petardeo hostia el petardeo que suena ahora cuando lo solucionáis escribís por el chat porque hostia es que se ha escuchado muy fuerte si ese último ha sido matador ahora ahora bien ahora bien eso cuando subí a la a la ambulancia ahora hay un añadido abajo que es Juli porque habéis escuchado como Felicia se sube arriba y ha obligado a la Juli bajarse abajo con la bueno con la excusa no su argumento ha sido que le gustan las emociones fuertes que quiere estar ahí arriba no abajo en la seguridad lo último que recuerda es que estaba secuestrado lo digo por si tiene alguna duda y podéis continuar continuo para antes vale cuanto iba a decir algo en modo salvo iba a preguntarle a él en plan oye no debería hablar con Felicia antes de que sigamos que quieres que le diga os voy a ir a parar hasta aquí por ejemplo es que odio hablar con ella no sabes lo difícil que te enseñara esa chica para todos los jóvenes que es quieres que te ayude quieres que esté contigo por favor no te preocupes en la siguiente parada en la siguiente parada la apartamos y le preguntamos de acuerdo ya hablando de parada podemos parar que tengo que ir al baño trucha cállate la puta boca pero pero tengo que ir al baño el nombre de ellos pero tengo que ir al baño que me en una botella esa sería fácil solución pero es que no es por eso no es aguas mayores pues caga en un bote no 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 paro paro había hablado los dos no he entendido nada yo le he dicho a Felicia si podía bajar si tú me lo pides va a acomodar un triple salto en el aire y baja con mucho estilo eso es normal en ella si Felicia me puedes explicar cómo has acabado en mitad de la nada con un revólver disparando a la ambulancia que probablemente tú misma construiste repare construir es un término muy fuerte pues ya estaba viajando en coche tranquilamente con tus secuestradores he pasado muy mal la experiencia no 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 se agradeceo a nadie Bobby dijo que tú pidiste que te ambradaran ves como que está ahí fuera supongo pues ves como apunta la furgoneta porque Bobby está dentro ¿dónde está el rinoceronte este chivato? Felicia céntrate ah sí eso es mentira no te creas tú lo que diga el rinoceronte no no había uno como muy alto y muy musculoso y otro como un poco más pequeño y más cabrón sí eso es cierto de hecho nos dijeron que iban a explotar la enfermería y todo bien manera de que me avisarais para evitarlo técnicamente nos salvaron la vida técnicamente he echado un placer años de trabajo pero tienes una ambulancia sí es maravilloso tengo una ambulancia lleno de inútil y no y no más albia y así te digo efectivamente Felicia déjame que te pregunte una cosa estás siendo totalmente honesta con nosotros ¿verdad que sí? no y quiero cararla ya te lo dice directamente no para escalarla para tirar igualmente pero el no ya te lo está diciendo yo voy a tirar tú tira vale un 11 ¿puedes hacer las 3 preguntas? sí 3 preguntas vale ¿qué pretende? ¿qué siente de verdad? ¿y cómo podría hacer que colabore con nosotros en conexiones? ¿qué siente? ¿diversión? ¿se está descojonando por dentro de haber? ¿qué pretende? me has preguntado ¿no? realmente nada pero yo es así lo que anota es que es que ya es así ¿y cómo podría o sea cómo podría hacer que este personaje colaborara con vosotros ¿no? probablemente prometiéndole algo que le guste y por los gustos de Felicia diversión y no no diversión como la Charis sino diversión explosiva mira Felicia yo estoy contigo ¿vale? tu jefe yo y los demás que estamos dentro de esa furgoneta perdón ambulancia gracias vamos a una misión peligrosa con potencial riesgo de muerte no sabemos qué podría pasar pero desde luego emociones fuertes va a haber y la verdad es que nos sería de mucha ayuda ¿verdad Abel? la presencia de una persona tan polivalente y tan competente como tú yo vi una mamá salvia así intenta disimularlo Felicia intenta disimularlo pero los ojos le brillan mucho en momentos que ya has dicho peligro de muerte ya ahí le han empezado a brillar y aunque intenta disimular ves como mueve la pierna o sea como pisa pues eso como está pisando todo el rato el suelo como emocionado pero se cruza los brazos e intenta pues eso mirarse la uña como si no estuviera interesado pero imposible porque conforme va hablando más te está mirando a la cara y a los ojos y se ve más la emoción yo si vosotros queréis yo me apunto si no necesitas yo me apunto claro que te necesitamos a ver aquí tenemos algunas personas que son francamente complicadas y no sabemos qué podría pasar a lo mejor la ardilla se lía a tiro sin pretenderlo o a lo mejor al fanático le da otro ataque de diarrea o ambas al mismo tiempo yo puedo curarle de lo de la diarrea y ver como cojo otra vez el arma creo que eso no será necesario todavía pero si fuera necesario estaría bien bueno parecéis mejores compañeros de viaje que los secuestradores que me dejaron ahí tirada porque decían que yo era muy pesado qué feo ¿te contaron algo mal los secuestradores? creo que bueno no hablaron mucho conmigo pero creo que iban a Bizarro y después a Nueva Arcadia le doy un pequeño colazo a Abel en plan ¿qué vas a tú? a ver si a mí lo que principalmente me gustaría saber es que no vas a aprovechar el anuncio para meterme un tiro en la nunca ¿en qué momento te he amenazado yo? si soy tu alumna preferida y mi única alumna y yo te aprecio un montón pero de eso de que seas tan polivalente digo mirando a Salvia hace que me preocupe habiéndote juntado con unos secuestradores que van haciendo atentados en los pueblos entonces te pregunto vas a dispararme cuando dice lo de polivalente mira hacia un lado como si hubiera una persona a su lado y no lo hay y la nada dice ¿polivalente es inestable? parece que le está preguntando a otra persona probablemente sea como cuando Jester habla con su bolsa que es a la mano y así te dice ah vale vale significa eso vale vale y te vuelve a mirar y lo dispararte ¿no? hombre si te pone en medio eso es fuego amigo no yo no te preocupes teniendo a Jester armado y tú y a Felicia es decir a ti armada no me voy a poner a prender de hecho vais a ser los únicos que vais a disparar bueno eso es algo ¿qué pueblo has dicho que van a ser secuestradores? ¿el qué? ¿qué pueblo me has dicho que van a ser secuestradores? pues dijeron que van a parar por el pizarro y después a la Arcadia me parece vale pues vamos a ir a buscar yo miro hacia hacia el desierto que entiendo que varía trucha en algún lado porque no te veo yo yo le decía por el terreno que no hay como llevar las piedras dentro de las que te vas a esconder ¿no? yo me imaginaba eso como una piedra vale vale pero si quieres estoy ahí delante de todos deseclando no 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 mejor detrás de la piedra pues mira a Felice le doy una papelita de espalda le digo pues tira para adentro no no yo quiero arriba pues arriba y le salta como una niña pequeña como si fuera a navidad y le recibe los mejores regalos de su vida y escala la furgoneta y sin ponerse el cinturón ni nada ya está golpeando el techo ¡vamos! 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 yo miro a Salvi y le digo ¿cómo de feo estaría abandonar aquí a trucha? con su piedad vale lo intentaré trucha es para hoy sí, sí vosotros entrad ahora ahora voy yo yo me quedo esperando fuera yo no yo me meto dentro porque la estampa aunque sea lejana de ver a este señor con el culo al aire que no hay papel higiénico nada más que arena no me apetece mucho al rato me asomo y veo que está ahí entiendo que ver no sé si mirando hacia ahí sí de brazos cruzados waiting salvo vale antes antes de que te pongas en la ambulancia te pongas si te parto un poco de ambulancia digo ¿puedo bajar un segundo? así lo llamáis los jóvenes ahora sí por supuesto te reconozco prácticamente y te miro arriba abajo y te digo bueno quizás no escucha ¿sabes hacer algo más aparte de refrescaros? algo en lo que sea sutil significativamente ves que se me enciende como un morado en los ojos a ver ellos son capaces de darme mucha información y yo soy capaz de transmitirla a la gente meterla en su mente pero no meterla en su mente más allá de eso y se le quita el morado solamente soy un viejo con dos dedos menos encargado de cuidar de 20 vale asegúrate de que tus dos cazurros no mueran y asegúrate de que cada vez que ellos te digan algo compartís información con nosotros especialmente conmigo sí y te daré una sonrisa ahí lo haré lo haré lo que ellos me digan te lo diré vale vale y me da gracias le lanzo cuando se dé la vuelta y esté un poco más lejos le lanzo un chumbo a Felicia gracias le guiño un ojo vale si no hay más que decir nada entiendo que la ambulancia vuelve a ponerse se vuelve a encender y sigue el camino el camino ahora sí es más tranquilo de vez en cuando muy 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 de vez en cuando es bastante raro pero podéis encontrar algunas personas andando o incluso no en bicicleta sino en monociclo o una sola rueda pero es muy raro a lo mejor encontráis en horas dos o tres personas que no no se os molestan algunos si os gritan alguna grosería porque vosotros tenéis un vehículo que está bastante bien y ellos van andando pero conforme seguís la carretera se escucha cada vez un ruido más atronador más fuerte y es un sonido muy de fiesta y a lo lejos no cuesta nada que todos veáis ver como una gran carpa de circo uno de un poquito más lejos de la carretera pero que tampoco está demasiado lejos se ve que está por el camino principal y cualquiera bueno cualquiera no es uno de los que estén dentro y ve ¡hostia! es el bizarro no creo que nos paremos aquí no me apetece encontrarme con mis secuestradores yo creo ¿alguien necesita parar? por mí no ya lo sabe pero si el bizarro era donde estuvo esta gente quizás no deberíamos ir ver preguntar conquistar como decían ¿cómo? preguntar el qué si alguien sabe a quién estamos buscando a lo mejor conocen a quién estemos buscando que eres tú que se supones quién son a quién tengo que buscar yo sé perfectamente dónde están necesitamos la información de este pueblucho o lo que sea tenemos alimentos para todos algo para todos algo bien o no le apetecería un poquito de helado que ahí se puede conseguir ¿qué helado? voy a asomar la cabeza porque yo aparta no, aparta trucha no sino que se pone al lado de trucha ¿helado? miro significativamente a ver vamos a pagar cinco minutos no será cinco minutos ahí lo sabe con mucha hora quien no esté en una hora aquí yo me piro por supuesto el dinero lo lleva la pena ¿perdón? por supuesto tú eres el jefe tú eres el cargado de esto no yo es que dejo que lo paguen todo ellos así no funciona mi querido amigo por mucho que quieras burlarte de mí y de ellos no me estoy burlando de ti y de ellos esto es de tener un poco respeto por tu parte señor Jester la mayoría de veces que curo a alguien lo hago por caridad ni siquiera me pagan todos los gastos todos los gastos que he tenido los he invertido en una enfermería que ahora casualmente no existe así que lo poco que me queda no me lo voy a gastar para que vosotros os compréis un yo me voy a girar hacia Abel yo le daba dinero a la gente de mi grupo para darte lo así dime que por lo menos los míos han pagado que eso no es muy correcto y en nombre de ellos me hubiera forzado a tener que hacer una propuesta para pagarte cuando vuelva no he entendido nada de lo que has dicho ahora yo sé que sí se entenderá vale, vale creo que todos te veíamos melado hace muchísimo calor nos vamos a deshidratar y seremos más débiles si entramos en batalla a ver todo el mundo fuera del puto del puto vehículo y salgo y espero que pongan todos en fila antes de salir sí que te digo Abel no hace falta que seas tan bien débil no, no entiendo que estés cabreado no, yo no que no Lisa que no que buena serie era los hizo venga todos fuera entiendo que bueno número 2 te has detenido donde el circo o lejos yo entiendo que a las afueras no en el circo claro o sea cerca vale no lo suficientemente lejos como para que esté en mitad de la carretera en la nada pero no tan dentro como para que todo el mundo lo vea vale tú cuando te acercas tomas el desvío que parece hecha una carretera hecha recientemente o recientemente lleva tiempo pero se nota que no es de antes del apocalipsis ves también una zona de aparcamiento lo cual es bastante extraño pero ves que lo tienen bien montado ves también bastantes vehículos bueno llamarles vehículos algunos sería un insulto para un coche pero ves es cosas que pueden moverse vale y bueno si bueno yo quería aparcar fuera y eso y que se pusieran en fila para decirle cuatro cosas a todos y lo tuvieran claro pues cuando sales del vehículo ves como Juli se cae de arriba no se le da bien bajar mientras Felicia la ves como si fuera una soldada militar pero yo la ves muy firme vale yo me imagino que están me imagino que están todos en fila al lado de la ambulancia y mamá salve a mi lado y yo al ver la escena no puedo evitar soltar un ve a Bobby al lado de Felicia que Bobby está como mirando a Felicia intentando imitar su su gesto militar pero no no lo hace muy bien y a Julián le ve al lado de a Juli y animándola para que se levante ayudándole que se caiga vale a ver escuchad un momento vamos a estar aquí una hora ni un minuto más ni un minuto menos pues a ver tenemos frisa suficiente frisa como para que tardéis más o menos lo que ibas a tardar igualmente dentro de una hora voy a tocar el pito de la ambulancia y quiero que todo el mundo venga aquí con lo fuerte que está sonando la música por mucho que toque el pito probablemente no lo escuche si alguien está dentro vale Jester señor sí señor ¿tienes un reloj? sí de hecho tengo su reloj ¿qué? y le y saco el reloj que que robé de los escombros de las farmacias y se lo entrego ¿de dónde has sacado eso? lo encontré en los escombros de las farmacias vale lo pongo un temporizador de una hora en el reloj y te lo ofrezco te digo Jester señor en cuanto ese temporizador diembre en cuanto el reloj empiece a vibrar quiero que busques a todos y cada uno de los integrantes de esta ambulancia y los traigas si se niegan ¿puedo usar la violencia? no si se niegan si se niegan vienes me dices quién es y nos vamos sin esa persona de acuerdo ala a comer helado vea como prohibido la violencia vea como y salta y aplaude y se va corriendo y Felicia cuanto dice algo de no violencia que también se había ido se gira hace esto y se vuelve a girar y se va para adentro y Juli y Juli Juli dice chicas vamos a tomar una cervecita o dos mínimo y también se van para adentro los demás no sé lo que queréis hacer yo en principio quiero darme una vuelta superficialmente para ver un poco a la ambulancia o sea a mí aquí no se me ha perdido entre comillas nada vale lo que ves por fuera hostia alguien está matando a alguien hace la mesa perdón te he crujido vale vale es que lo he escuchado ya otras veces seguimos así y por vamos a salir le he entendido la mitad le he entendido que está mirando el alrededor ¿no? vale pues tú lo que no se me ha perdido mucho nada y que cuando se me vuelvo a la ambulancia vale tú lo que está o sea lo que hay alrededor desde fuera es eso la carpa es bastante es una carpa considerable la verdad o sea conseguir esa tela ha tenido que costar y también lo que ves son hombres semi armados más o menos pero lo más característico de ellos son que van vestidos como si fueran monstruos pues ya ves la máscara antigua de antes del apocalipsis de halogun y ves a gente maquillada que parece ser los guardias oficiales y algunos incluso dan lástima y algunos dan gracias y otros podrían dar miedo hay máscaras mejoras conservadas otras peores algunos visten en traje otros visten de forma roñosa entonces es un variopinto el tema de los guardias pero todo lo que sí tienen en común es que tienen una careta de monstruo vale no se ve mucho desenfreno ni nada así por fuera no si ves cola hay bastante cola para entrar porque parece ser que no todo el mundo puede entrar pero aparte de eso no parece ser que la fiesta está dentro entonces me vuelvo y bueno no sé si Abel seguirá por ahí si no me lo permite se lo habrá dicho antes que me quedo yo haciendo guardia junto a la ambulancia que no me importa bueno yo no me iba a mover de la ambulancia en un principio vale bueno por si quieres ir a dar un paseo o estirar las piernas pues lo peor vale entonces ya creo que se te está calentando algo mucho ¿un ventilador? no estaba haciendo nada no no pero es que se ha escuchado un ruido como muy fuerte de repente como un ventilador que se estuviera incendiando no ya no ya no ya no se escucha no porque suena que se me va a morir entonces la situación es que mamá salvia que va a vigilar la furgoneta y Abel ha dicho que también ¿no? si yo voy a estar ahí también vale y tanto trucha como ya está yo voy siguiendo a hago video por el lado yo voy a aprovechar ese momento en el que mamá salvia se ha ido ya está se ha ido estamos a ver y yo y agarrando con mi mano izquierda que es la que sí tengo todos los dedos aunque también haga el gesto lo voy a enganchar y relativamente sorprendentemente firme y fuerte voy a arrastrarlo un poco alejándolo un poco como escondiéndonos digamos y tengo una duda ¿se puede calar a un personaje a una persona aunque seamos no no ¿lo estás haciendo a mí? sí perfecto ¿no estás tú? calar a una persona tercera pero es que calar a una persona un poquito yo que te responda a su pregunta no sería directamente como a él pero bueno voy a mirar voy a mirar muy fijamente y voy a decir seguramente lo que yo te vaya a decir no te va a gustar no te vas a engañar no somos aquí somos un poco como el agua vale aceite no importa en qué crees si crees en ellos o no es un chico diferente ¿cómo? si creo ¿en quién? se queda un poco claro ellos de verdad estos chicos de ciudad bueno volviendo a tomar el hilo voy a ser muy quieto mi objetivo y el tuyo no se entiende aún así te voy a acompañar ¿le puedo pegar un puñirazo? una bofetada para hacerlo otra cosa es que él se quede quieto ¿sabes? desde el antac de tonterías la acera es puestra yo no me meto bien eso sí bueno cuando me pega el bofetón me río un poco algo como y y me limpo un poco así el labio así y voy a digo continúa continúa voy a la ambulancia y saco el arma de Jester un arma sin balas qué miedo eh sí mira tengo motivos para querer no ir con muy buenas intenciones allí no confío en quien manda allí con motivos reitero no son solamente lo que ellos me digan esto es muy expectivo podrían haberse picado yo estoy mientras mientras le hablo yo estoy si la ambulancia está un poco levantada sobre el suelo que entiendo que sí estoy apoyando el arma en el suelo de la ambulancia y estoy quitando la herida mientras mientras hablo te digo barra no anda es posible que desapareguéis cuando te no escala junto con Jester para tu información no os preocupéis posiblemente salga mal solamente para que lo sepas que no puedes contar en un principio no puedes contar ni con Jester ni conmigo salvo que me den motivo para poder contar relajate Jester es tan incutado como Felice y Bobby como Bobby y el tener friperia en el tiempo augura muy buen futuro para que vayas a desaparecer exactamente no tengo por qué contarte nada más por ahora creo que deberías puesto que somos un equipo equipo que palabra te voy a decir no cuente para el grupo que tienes aquí sí intento romantizarlo un poco para no pegarme un tiro yo mismo bueno no te lo diré por ahora solamente esto quería que lo supieras para que luego no digas que han desaparecido sin un por qué vale o sea que vas a desaparecer de mi lado pero lo que haces es pisarme para que para que no me enfade para que no te preocupes y si pasa algo raro no te preocupen demasiado me sorprende que en algún momento te pienses que me importas lo suficiente como para buscarte en caso de que desaparezcas te lo puedo decir este también según tú está a tu cuidado está a mi cuidado pero si esa ardilla se mata sola yo no puedo hacer nada vale pues y me voy por un lado vale yo subo arriba de la ambulancia y me siento en uno de los asientos de los dos asientos que hay y con la mirilla sola sacar armas voy vigilando desde esa altura aunque no sea mucha altura pero bueno para ver que hay por ahí lo que va a ver es lo mismo que le he descrito a Mada Salvia es que realmente no lo he dicho bien lo que quiero hacer es ver si están esos dos señores señoros ahí los mafiosos si tendrías que entrar desde ahí no veo nada hombre hay una gran carpa o sea esto no es el aire el aire libre tú lo que ves eso lo guardias por fuera una pequeña cola vale bueno da igual me quedo aquí vigilando con el la mira y ya este me había dicho que estabas yendo con Bobby si a buscarlo del helado que como no sé exactamente donde yo lo voy siguiendo Bobby tampoco parece tener mucha idea pero hacéis la cola que no tarda demasiado sobre todo no tarda mucho porque soy un poco intimidante sobre todo Bobby que es un rinoceronte entonces la gente como que se aparta no está acostumbrada y no da muchos problemas llegáis a la entrada y los guardias os dejan pasar y divertirosos mucho intentad no liarla si es posible y cuando entráis adentro de la carpa se abre como un túnel subterráneo o sea es como una rampa hacia el subsuelo y lo que ves Jester es que incluso con una buena bomba te costaría un montón romper la entrada y ves eso como si fuera el fallow los refugios pues ves como se abre una puerta giratoria y al entrar es un centro comercial subterráneo con la música a tope ves un montón de gente dentro parece casi una ciudad dentro de tanta gente y de tantos movimientos y también ves muchas tiendas en la calle y o sea es literalmente una ciudad del pecado yo miro a Bobby y le digo ¿qué es este sitio? es la primera vez que yo estoy dentro tenemos poco tiempo quiero ver lo máximo posible así que tenemos que darnos prisa ¿dónde vamos primero? mira por todos lados y se acerca un hombre disfrazado de payaso pero no de estos payaso bueno en general los payaso dan mal rollo pero este va con la intención de dar mal rollo y se lo acerca con un papelito ¿sois nuevos en el bizarro? si esta es nuestra primera vez aquí pues escucha mira tenemos una oferta especial en nuestro bar dos por uno te tomas una copa y te cobramos dos fuera al revés ¿una copa de qué? pues de lo que tú quieras tenemos de todo ¿tenéis helado? ¿es una nueva droga? no creo no sé si el helado lleva droga ¿cómo no? esto ya no lleva droga el helado oye yo qué sé a mí no me suena pues entonces no me interesa hasta luego y me doy la vuelta pues pues ya os deja y tenéis toda la ciudad para explorar probablemente haya alguna tienda de helado probablemente escuchéis muy rápido que es raro no encontrar algo en el bizarro vale pues vamos bueno yo al menos voy avanzando y qué tipo de tienda veo a ver si me interesa alguna best tiendas de se me ha caído otro ovecho el de el tuyo sí el de creyby tuyo si podéis renovarlo y pasármelo otra vez vale vale mientras tanto lo que tú ves Jester es tiendas que te podrán interesar si lo que buscas son armas vas a encontrar armas si lo que buscas son explosivos vas a encontrar explosivos si lo que buscas es un buen bar vas a encontrar un buen bar vas lo que pasa por tu mente veo algún sitio como de baratijas bonitas como cosas de segunda mano algo brillante veo un puesto veo un puesto que o sea no es una tienda contada sino un puesto en mitad de estas calles y a simple vista ves que sí que lo que hay parece ser más baratijas que cosas útiles bueno útiles entender de ti pero sí rollo relojes collar anillos pulseras colgantes todo baratijas en canal vale pues me giro y digo voy a pararme que un segundo y entro para dentro yo voy a buscarlo al lado tráeme uno de que lo quieres de que sabréis yo no soy heladero de nube existe eso creo que sí bueno yo voy a intentarlo y se va vale pues yo entro en la tienda y empiezo a voler a ver que veo si no es una tienda es un puesto de estos callejeros ah vale claro es un mostrador de madera y lo que ve es una anciana regentando esto y está ofreciendo pues todo lo que tiene a grito pelado prácticamente como todo el mundo vale pues voy a decir que le pregunto ¿qué materiales buenos tienes por aquí? ¿materiales de qué? todo lo que vende es bueno todo 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 hasta lo malo es bueno no pero tú sabes a lo que me refiero ¿a qué? a ver algo que no sea una baratija yo creo que no te sigo no sé ¿tienes alguna antigua y algo que ya no se encuentre? hombre de eso por supuesto que tengo ves como se agacha y hace bueno escucha el ruido de que está trasteando con algo de atrás del mostrador probablemente un compartimento que haya debajo de esto de la tiendecilla y te saca una calculadora la pone ahí esto es una calculadora de hace 60 años esto ya no se vende me la llevo perfectísimo pues y alarga la mano no tengo dinero pero quiero un trueque ¿el qué? un trueque pues depende de lo que me ofrezca yo prefiero el dinero pero bueno es que no tengo dinero espera y llevo mi saco al hombro lo dejo caer por el brazo lo pongo delante y le digo oye dame algo que tengo algo para ti necesito algo a cambio pero como que te de algo nos van a dar una calculadora nunca he visto una calculadora tú tampoco dame algo la verdad es que yo creo que es un invento eso no existe que si existe tú confía en mí dame algo bueno pero porque me lo pides tú y de dentro lo que sale es una bola de béisbol vale que se la enseño a la señora aquí tiene la señora coge esto la bola de béisbol y lo inspecciona bueno voy a aceptar porque no tengo ninguna y bien los troques son el futuro bueno yo sigo prefiriendo el metálico bueno entonces si no le importa me llevo la calculadora muchas gracias y no le interesa algo más de mi tiendecilla ¿tienes cadenas de pincho? no eso creo que no lo tengo bueno pues entonces no se preocupe muchas gracias coge la bola la guarda y te da la calculadora sin ningún problema vale me gustaría antes de volver pasarme por una tienda de armas hay probablemente hayas tres o cuatro así que tienen hasta para el eje vale pues de hecho entro en alguna que vea que tienen variedad y pregunto por una cadena de pincho o por varias antes de entrar o sea cuando entras ves que aparte de esto si es una tienda tienda aquí si hay que entrar ves dos personas en la digamos en el mostrador y hablando con el dependiente te trae un montón de armas ves la escopeta que tú tenías ves alguna copia incluso ves armas antiguas refiriéndome a antiguas antes del apocalipsis y armas ahora modificadas para vuestro tiempo pero lo que veis ahí y lo que te puede hacer detener es que reconoce el símbolo de las chaquetas de los dos extraños son los símbolos de la plasta cránea vale ellos me han visto ha sido muy ruidosa la entrada he entrado normal ella está más pendiente de su arma escucha la voz del dependiente ahora estoy con usted espéreme que despache a estos dos oye si lo que decía la munición de este arma es muy buena y siguen en su conversación no sé si no vale me acerco a mi saco y le digo necesito una máscara ya pero cuántas cosas me vas a pedir me has pedido mucho hoy me la puedes dar o no bueno voy a buscar lo que te puedo dar y me tienes que volver a tirar con bizarro vale cuatro cuatro vale para empezar tiene cinco de hambre ahora con este cuatro vale está difícil que te va a tomar no más nada de comer aún así se forma un pequeño pañuelo que te podría servir para taparte media cara te taparía esta parte de abajo la boca vale me lo pongo y salvo rápidamente de la tienda vuelve a escuchar la voz de no me vuelvas a pedir nada es más estoy hoy estoy un poco cansado de ti vale vale sí cállate cállate oye todo a mí no me ha mandado a callar y menos con ese tono jovencito están aquí los aplastacráneos los qué déjame a mí ahora te doy de comer eso me gusta y dame de comer un aplastacráneo lo voy a intentar dame un segundo ole y echo a correr hacia afuera hacia afuera del circo no de circo sí quiero volver al coche para recuperar mi pistola pues sales corriendo te tropezas en un momento con Bobby que tienes dos helados uno con sabor a nube y otro con sabor a chocolate pero ¿por qué estás tan prisa Jester? ¡están aquí! ¡están aquí! ¡están aquí! ¡vamos a palo! y Jester corre es como Jester corre detrás tuya sujetándote a los helados y lamiendo a ambos para que no se derritan rollo cuando ves que se está derritiendo lo chupa y pero corre detrás tuya sin entender nada vale pues yo salgo y voy directamente a la ambulancia vale yo que estoy encima al ver cómo viene corriendo le di uno cuánto golpes hacia abajo con el pie y digo ¿mamá salvia? ¿ya es la hora? creo que está pasando algo Jester viene atacado arranca la ambulancia voy me subo al asiento e intento girar la llave de contacto tiene una marcha metida así que se me cala no soy capaz de arrancar o no sé si quiere hacerme tirar alrededor no es lo que tú me digas no hay movimiento para accionar esto más que nada porque me imagino que me va a salir a lo mejor conducir no es lo suyo ya va a pata por los sitios ¿cómo se hace? cuando se está calado has oído como me he caído encima porque estaba justo a punto de bajar y me tropecé y me he caído encima de la ambulancia ¿se puede saber qué haces? perdón que no sé cómo funciona esto lo siento da igual déjalo ya voy yo y bajo cuando está llegando yo digo ¿qué te pasa? señor, señora están aquí entro corriendo en la ambulancia y empiezo a coger no sé intento coger alguna pistola o lo que sea le digo ¿vamos a qué? acabar con ellos son solo dos podremos ¿cómo vamos a iniciar un tirote ahí dentro hombre? nos vamos no, esperamos a que salgan y los matamos ¿para qué vamos a hacer eso? ¿para que sepan qué hemos pasado por aquí? ¿para que no nos cacen? estaban comprando armas vienen a por nosotros no nos van a cazar señor van a por nosotros Jester, escúchame aunque nos vayamos antes de que nos vean es suficiente pero vamos en una tartana nos van a dar cazo ellos se van a ir hacia el pozo ¿cómo sabe eso? no lo sé deberíamos matarlo mira, en caso de que nos persigan ahorita la carretera ya tenemos patiros pero no podemos entrar ahí dentro como como Pedro por tu casa porque las balas se pierden y vas a acabar matando a alguien que no se le merece ¿vale? no estamos fuera también va a morir gente no, deben tener su coche por aquí Jester ya está ves que voy a decir algo pero cierro la boca y bajo la vista vale estamos todos donde esa trucha ¿en serio? su lucha de hecho está tomándose como no pasa todavía la hora está tomándose la cervecita con Julián y Juli me imagino que Felicia se lo habrá a lo mejor unido en algún momento ojalá 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 en ese momento así cuando ha dicho mira paz seguramente haya pasado me imagino me imagino que había escuchado ahí Javi Pajo sorbiendo su cerveza pensativo sin hablar mucho mientras escucha el cacareo de Julián Julián eso igualmente yo creo que Felicia se hubiera aburrido de escuchar a todos aquí habla y habla Felicia ha desaparecido también por lo menos se ha perdido de vista después de tomarse bastante rápido seis cervezas ha tardado a lo mejor cinco minutos en tomárselo y es lo que ha tardado tú probablemente en decirle el tema de ellos cuando tú estás en la barra ves bastante movimiento en este bar y a lo lejos es una pena que no esté Abel porque Abel probablemente podría reconocer a los dos mafiosos pero están probablemente al otro lado de la barra están hablando de sus temas no están demasiado lejos para que la escuchen tampoco la has visto un poco breve yo he dicho que uno era muy alto y el otro era muy bien eso es muy general yo no puedo ir por la vida susto de dos personas una alta y otra baja ¿sabes? lo único destacable es que uno de ellos iba muy bien vestido y el otro va más más carra más motorista también dije que iban bien vestidos uno bueno se lo ha vestido bien uno te has dicho abajo yo no voy a hacer caso tampoco estoy eso después de situaciones eso sí estoy versativo si de hecho Julián está un poco extrañado porque no no te escucha le puedes ponerse al día del bisabuelo de la Juli le gira hacia ti te pasa el brazo alrededor tuyo pero muchacho ¿qué te pasa? que te noto desanimado ¿cuánto hace que no venías a escuchar sobre hablar sobre ellos? un poquillo ¿tú no te acordarás de de aquel muchacho que trajiste ¿cómo se llamaba? Pepe creo que era sí el bueno de Pepe esto fue hacia Nueva Arcadia hace tiempo ya exacto se fue y creo he sentido una visión por por ellos en el que lo he visto muerto y sabemos que quienes hayan partido de nuestro grupo hacia Nueva Arcadia hayan sido asesinados pero jefe no me digas eso el bueno de Pepe era muy bueno por eso lo llamábamos Pepe el bueno no confundir con Pepe el malo que se provocó un incendio ahí en el pozo madre mía ahora que me callo luego casi no expulsan del pueblo por culpa de Pepe el malo pero bueno eso Pepe el bueno volvamos a él eso Pepe el bueno no serán bueno como usted ha dicho a lo mejor fue demasiado bueno y confía en quienes no tenía que confiar a lo mejor su sangre de piñez mis manos puedo gritar en sano vi también a a su mujer Pepe y a su hijo Pepito y a su padre Pepito por la favela muy devota a nosotros y usted que cree que le ha pasado no lo sé me dije me contactó la jefa la que manda allí diciéndome que iba a darle una buena vida a nuestra gente una vida digna no que nos estuvieran riendo de nosotros como allí en el pozo pero temo que haya sido solamente una falsa mentira para encargarse de no sé a lo mejor lo tenía como esclavo si acabaron muriendo cansancio pero parecía algo peor que eso pero jefe ¿cómo va a ser la líder uno va va a matarnos? si de hecho tiene que ser la más devota de nosotros ¿cómo? no sé jefe ¿cómo? ¿se ha protegido esa ciudad? ¿cómo nos va a vender? estoy estoy hablando de la líder de Nueva Arcadia sí, sí él también ¿cómo? esa información no la tenía yo ¿qué información es la que te ha dicho? no ha dicho eso que nos está protegiendo el líder de Nueva Arcadia pero claro si te pide que te mande de voto será por algo para explotarlos y esclavizarlos y matarlos y hacer experimentos y convertirlos a lo mejor en comida pero jefe no piensen en eso hay que tener una fe como dicen ellos ¿y si ahora son un brebaje morado que se bebe el resto de gente? vea como baja su cerveza que era de color morada espero que no haber cometido canibalismo bueno la verdad es que creo que ya es hora de irnos bueno me voy a bajar la voz y voy a preguntar ¿habéis traído dinero? porque yo no ¿usted conoce la tradicional ancestral y mejor técnica inventada por nuestra tierra llamada Simpa? ¿has visto y señalo a los huérdenes ¿has visto la tradicional típica y con práctica de evitar que la gente se vaya sin parar? podemos intentarlo pero yo no estoy ya para correr mucho trote si no lo jure y lo distrae si a la juli le gusta dar mucho palique bueno tenemos que irnos a todos espero que no puedo dejarlo hacer ya escuchaste a ver se va a ir si si a la juli me está diciendo que se quiere quedar prácticamente que está un poco lo voy a decir un poco de energía trucha pero que está un poco cansado de tus sermones y eso que todavía no le da ninguno en el coche pero bueno lo entiendo es un camino difícil pues además es un viaje peligroso por lo que podría pasar cosas malas si estoy capaz de traerlos nosotros nos marchamos mientras Juli a lo tuyo y ver a Juli como se acercan los guardias de la entrada y empezar a hablarle y ver a los guardias no saben dónde meterse pero están escuchando a Juli por respeto probablemente mientras aprovecho y me voy siguiendo a Juli que es el que abre camino si con tanta gente y todo eso tampoco se dan cuenta de si ha habis pagado o no os dejaba ahí a Juli a la gente nos eliminamos la salida dirección coche ambulancia mientras vais saliendo también no lo reconoceis bueno si es que si lo reconoceis el símbolo es bastante gráfico es una maza aplastando un cráneo no costaría mucho ver cuando veis a tres personas con el mismo símbolo podría deducir perfectamente que pertenece a una banda casualmente llamada Plastacrán voy a acercar a hablar con ellos vale pues los los tres son bastante jóvenes a lo mejor uno de ellos si es más mayor rondando los 40 y algo pero se conserva y están los tres haciendo una competición de de dardo de tiro con dardo si de momento están sin miedo me acercaría a preguntar ¿quién va a ganar no? pues yo no lo ve la puntuación ¿dónde? que los ojos ya no sé lo que era es verdad ¿dónde hemos apuntado la puntuación? pero no lo tenías tú en la mente no deja que tú eras listo de los tres yo no he dicho nada ojo ya está hay que reiniciar me estoy haciendo trampa otra vez si no importa me puedo apuntar con vosotros y he hecho una partidilla hace ya mucho que no además y seguro que me he ganado aquí apenas pero nosotros jugamos con apuestas tú apuestas algo ¿qué estáis apostando? habrá que ver aquí te señalan un un barril y lo que ves es dinero me pegué un poquillo sin suerte no podemos apuntar otra cosa bueno venga te hacemos una gratis venga anda imagino que mientras paré la ronda voy haciendo pequeñas preguntillas sobre quiénes son a qué ese símbolo que pertenecen a qué se dedican intentando sacar la información pero sutilmente vale vale pues lo que te responde claro es que calar a una persona pega pero no las pregunta las preguntas son una mierda las preguntas a lo mejor las puedo hacer también pero a mí no has dicho que podías inventar la pregunta si inventa tal yo es que en estos casos prefiero inventarme las preguntas así que tirame a calar a una persona y te inventa estas preguntas otra pregunta o la que saca de puntuación vale con un 9 creo que puede hacer dos ah uno puede hacer un dos uno a uno reciba un punto eso mientras tanto yo les voy hablando les voy preguntando así cosillas un poco nimias y les pregunto qué hacen por la zona cuáles objetivos si están por aquí conectar o si tienen algo que hacer pues nosotros ¿se puede ayudarles? pues no nosotros estamos aquí un poco de vacaciones que nos han dado bueno lo último que conseguimos de botín estamos aquí gastándolo pasándolo bien que aquí el bizarro es donde mejor se pasa la fiesta pues aquí en Nueva Arcadia son muy estrictos no me gusta a mí eso pero bueno por lo que tengo entendido otra parte del grupo está viajando a otro pueblo ah sí qué chulo qué vida más más intensa tienen que vivir podría alumbrar este pobre viejo sobre qué es lo que se dirige nuestro grupo la verdad es que no me ha quedado claro ni el nombre me decían que se iban por ahí que habían encontrado a alguien yo qué sé yo estoy aquí me a gusto bueno me imagino que eso ya está se cierra el turno me imagino que habré perdido no sé si sin queriendo o sin querer pero eso bueno si tengo algo por encima algo que puede ser de valor pero tampoco mucho se lo doy se lo echo al barril y me salgo con Julián o Julián a lo mejor ya se ha ido Julián se ha quedado hablando con uno de los otros muchachos Julián Dios mío tenemos que ir que nos están esperando oh pues ya voy jefe me parece ya voy ya voy andela paz con ustedes venga hasta luego y me reúno con el grupito pues el grupo que está en la furgoneta ves como Abel regresa ya con Julián detrás vale pues solo falta Felicia ¿todo está dentro de la furgoneta? dentro vale yo supongo que sí no solamente por preguntar no falta Juli pero eso te lo pongo un poquillo al día Julián decidió quedarse hemos estado hablando con unos señores que tienen un símbolo de un mazo aplastando un cráneo y tal son gente muy simpática nos han dicho que están por aquí por la zona y que van a un pueblo por aquí y que han encontrado a alguien mirando significativamente allí este algo como que voy a decir algo miro a Abel y me callo ¿quién falta? tu amiga Felicia falta Felicia vale voy a buscarla no Felicia no proba el amor la han matado no no puede ser que está con ellos es su culpa ve que es tonto que no aguanto más tiempo no es su culpa no está con ellos y esto ella es la que lo ha tenido está aquí está en otra de una bajo el de la ambulancia ten cuidado sí yo entiendo que no sirve de nada hablar con Abel voy a ir a hablar con mamá Salvia yo me dirijo hacia el robo de la carpa sí Abel no lo entiende pero tienes que escucharme porque esto es por el bien de todos no es un capricho mío esta gente me estaba persiguiendo a mí y nos fuimos del pueblo para proteger el pueblo pero ellos van igualmente del pueblo no están siguiendo nada no sé si me entiendas creo que no te sigo repite más despacio por favor hay una gente que se llama aplasta cráneo que vienen a por mí y por eso nos fuimos del pueblo porque quieren matarme entonces nosotros nos fuimos para defender el pueblo y que nos fueran persiguiendo a nosotros pero no saben que estamos aquí y siguen en dirección al pueblo que proponen que los matemos creo que ya tuvimos esta conversación en el pozo no tenemos la arma ni los números para matarlo sería condenarnos a muerte pero si no estamos condenados a muerte al pueblo deberías tener más cero antes del pozo todos somos gente dura ¿qué es lo peor que puede pasar? si somos gente dura en casa ¿qué? ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que incendiamos un par de casas? que la aplacen el cráneo a todos y luego los maten normalmente si te aplacen el cráneo ya estás muerto ¿pero ellos se aseguran? entiendo que entiendo la preocupación yo también estoy preocupada hay gente a la que quiero en el pozo pero no podemos hacer nada ahora mismo lo que podemos hacer es seguir adelante y tener fe y esperanza pero entonces ¿de qué sirve este viaje? sigamos intentándolo ¿de acuerdo? confía en Abel y confía en mí y confía en la gente del pozo saldrá bien no sé si hay una mecánica aquí de reconfortar algo por el estilo te lo he mirado ahora mismo no vale o sea que eso no hay una mecánica para eso vale bueno pues narrativamente lo estoy intentando sí ves que dudo pero no tiene muy claro si es porque veo que no voy a conseguir nada o porque realmente me has convencido pero al final me di la vuelta y me vuelvo a la parte de atrás de la ambulancia y me siento cuando te sentas Bobby te da a tu lado que está medio derretido y medio comido era tuyo gracias Bobby tío tú me entiendas y ya en la parte de Abel tienes que hacer una pequeña cola pero no no tardas demasiado porque la verdad es que tu aspecto también es bastante o sea con la máscara y con todo lo que tiene de médico la verdad es que tienes un aspecto que intimida un poco también porque te dejan pasar y entras en la ciudad en el centro comercial subterráneo que parece casi una ciudad y ves lo mismo que todo mucha luz mucha música mucho ruido mucho gentil y si imitara el reloj verías que faltarían 15 minutos para la hora voy a buscar a Felicia por algún lugar en específico rollo alguna tienda o algo hay tiendas de armas si yo ya veo el chantaje como 3 o 4 pues si por esas tiendas igual voy a la más llamativa yo sé que donde iría a Felicia a buscar bombas o cosas raras a ver una tienda que es increíblemente llamativa porque hay la figura de un gran hombre en medio y debajo de la figura de este hombre que es como una estatua quiero decir pone Marcus bien en grande bien pequeñito no se reembolsa y a cada lado de estas estatuas como un montón de balas también de estatua y cuando entras al lugar ves que ha entrado en el lugar correcto en el tema de llamativo porque el desfile que hay de armas es monumental pero también ves que la seguridad dentro es muy buena no en cuanto a guardia sino en el tema de que toda la arma está en bajo llave con barrotes y al fondo el dependiente probablemente Marcus que al cabo es el que estaba en la estatua es un hombre rollizo un hombre un poco gordete con perilla un poco canosa y te mira ¿tú quién eres? o sea tú que quieras vengo buscando a una chica joven con el pelo por un calcón ¿te has equivocado de negocio? que vendamos armas seguramente seguramente haya venido a comprar algún arma pero es que han venido varias mujeres con esa descripción se me escribe mujer joven con el pelo carbón bueno le hago una descripción de Felicia yo que sé que no a no yo no a coño Felicia si se me ha comprado un montón de munición de balas decía que era para darse una ardilla o algo de eso no lo he entendido no es la primera vez que me dice cosas raras ¿tú sabes a dónde ha ido? si dijo que se iba a tomar algo antes de irse decía que estaban unos compañeros de viaje que hablaban mucho y que necesitaban estar borrachas para soportarlo y no meterle dos cuatro tiros o algo de eso eso es verdad así que toma creo que me ha dicho el bar Montepinar Montepinar sí algo de eso vale pues voy a albar este pero me tendrás que apagar la información ¿no? y me voy ¿qué has dicho? no y me voy debajo del mostrador saca una metralladura ligera y la punta hacia ti ¿te has entendido? ¿qué quieres de pago? ¿una monedilla? ¿una algo? me rebusco los bolsillos y le doy un poco de chatarra ¿me sirve? chatarra en el sentido de que puse pocas monedas me sirve si en total si la formación que te he dado la iba a encontrar si o si además ni siquiera tenía cargada el arma hasta luego lo suponía adiós y voy a buscarla pues llega al bar este en Montepiná y también es un bar bastante estrafalario sobre todo porque es un bar el único con dos plantas tiene una abajo y otra arriba y dentro hay mucha más gente bailando la música está más fuerte que en otros hay un montón de barras de mesas probablemente sustancias ilegales bailarina y bailarina en tubos en cárceles de estas no en cárceles sino que no sé describir la de esto de si como una jaula si eso jaula coño que no me venía el nombre y también hay furros bailando en esos tubos o sea hay de todo y hay muchas fiestas no es o sea a pesar de todas las drogas y del desenfreno no hay nada demasiado explícito que no no ves aunque haya mucho desenfreno ves que la gente está cautelosa me sentía que no parece esta es la fiesta la tendría en el pozo y habría gente follando aquí no bueno pero el pozo es muy especial también claro por eso vale pues me acerco a la barra y tengo un profecía y la que te atiende es Felicia que está limpiando un vaso mientras bebe otro jefe que te pongo que haces yo beber y se bebe una copa de un trapo detrás de la barra si no punto detrás de la barra si me han contratado Felicia nos tenemos que ir los albastacranes nos están buscando a eso le he puesto un par de copas antes pues si no quieres que nos las estampen en la cabeza será mejor que nos vayamos venga ah también le he puesto una copa a los mafiosos a eso pues mira va a coger la botella la abra le echa un par de hielo echa el ron el tequila el whisky o lo que sea y después le echa el refresco ellas me han pedido un whisky solo me parece entro detrás de la barra y la cojo el brazo y me la llevo vamos ah me ha secuestrado ayuda nadie le hace caso probablemente no sea la primera vez Felicia aquí porque la gente parece conocerla normal patalea pero no se libra de ti nada la llevo la llevo fuera y para que te la llevo pues cuando llega la ambulancia la empujo un poco hacia ella y le digo métete ya si espérate donde está Jester Jester está dentro de la ambulancia está usted muy serio conmigo y eso me va a hacer llorar lloré mi sentimiento yo no me merezco este trato de usted que te metas dentro de la ambulancia que nos van a matar venga que lo intente y se mete dentro de la ambulancia pero me meto porque yo quiero yo me meto y arranco también y me pito antes de que vengan los aplastar grandes Felicia se acerca a ti Jester y saca de un chaleco una bolsa y la abre para que tú la veas y es llena de munición de tu escopeta bueno de tu escopeta de varias armas esta es para ti para mi conforme ya has visto que me estaba sujetando la cabeza porque me comió el helado demasiado rápido y en cuanto he visto la bolsa se me han quitado las tonterías y la agarro y casi me trae la cabeza adentro ¿cómo has conseguido todo esto? bueno Marcus y yo que tenemos un trato ¿quién? un vendedor de armas es un viejo amigo mío no se nos van ni a acercar escucha la voz de la bolsa en tu cabeza quiero esas balas ¿cuántas? tengo mucha hambre Felicia voy a guardar un par de balas en mi alijo ¿vale? para utilizarla más tarde por si acaso vale cojo un par todo veis como Felicia sale por la ventana incluso cuando el coche está en marcha da igual sale por la ventana y se sube a los asientos de arriba y dime ya está cojo yo que sé cojo dos paquetes de balas y los meto en el alijo no son suficientes pero bueno me va a servir va de aperitivo la próxima vez que paremos buscaré más cosas muy bien y si queréis la última escena que vamos a obtener por las horas que son es esta ambulancia siguiendo la carretera yendo hacia Nueva Arcadia mientras unos cuantos de aplastacranios salen también de este circo a lo mejor un par de horas después cogen sus vehículos mayoritariamente son motos de ese estilo unos cuantos se separan van hacia unos cuantos pocos van hacia Nueva Arcadia y otros pocos toman la carretera del pozo probablemente un par de minutos después también en el coche mucho más lujoso estén subiéndose estos dos mafiosos poniendo dirección también a Nueva Arcadia en este caso y vamos a dejar un fundido y vamos a dejar mientras la noche se echa encima y veis a lo lejos los muros de Nueva Arcadia por fin llegamos a Madrid a la ciudad de la libertad lo peor es que podría haber dicho que no parábamos y no parábamos pero veo que las dilucionan a los chavales de nada supongo gente Bobby te lo agradece si y este bueno si queréis hacer lo del más uno menos uno en cuanto a relación en cuanto a bio y si no lo escribís por disco pues la hora es que son y hacemos directamente el chile de SEO que eso sí le gusta vale vale ¿a qué? no sé es que no acuerdo lo que es eso lo de ponerlo los nombres lo he dicho de hacerlo por disco para que ya me lo chile lo de lo de las relaciones que tú después de cada sesión tienes que poner más uno de bio o menos uno a alguien a quien tú quieras a quien quieras que las conoces más o si alguien te ha decepcionado le pones un menos uno si alguien te abre o se te ha una relación más estrella conocer más a alguien le pones más uno solamente una de las dos opciones no las dos cosas pues lo hacemos en directo vale pues tú que haces menos uno a trucha y quien quiera seguir yo lo tengo también claro adelante menos uno a Abel ¿por qué? porque más decisión para ti o sea esto es como como en los videojuegos cada vez que le has dicho que no ha aparecido un Jester no está de acuerdo con esta decisión Jester recordará esto literal Jester desapruebo desaprobación menos 10 eso es difícil vale pues trucha y mamá yo por mi parte le voy a poner un más uno a Jester porque me ha sorprendido para bien esa pequeña conversación en la ambulancia en la que Jester aparte de seguir pareciendo una putardilla psicótica ha demostrado un poquito de preocupación por el bienestar de la gente del pozo y eso sí como bueno sorprendente para bien un poco positiva y te toca trucha no sé no siento tampoco que haya avanzado mucho con en realidad con no sé con Abel pegarle un pofetón a alguien es verdad te como a uno por haber golpeado a alguien ¿no? no eso es si haces daño si hago daño claro te he hecho daño Abel daño daño de verdad no es daño de que ha sentido picón no, vale, vale pues sí en verdad con el proyecto es más bien es más bien como Abel conmigo porque yo con Abel es menos uno y corte lo menos no, pero no es conocerle menos o sea puede ser que por ejemplo supongamos que Jester o sea Abel y Mavansalvia son los mejores amigos del mundo se conocen desde que tenían 5 años de toda la vida pero de repente Abel hace algo que Mavansalvia no se esperaba pero yo mata a alguien porque sí Mavansalvia le puede poner un menos uno y no significa que lo conoce menos significa que ha hecho algo que no se esperaba y que la ha decepcionado pero si te necesitas pensarlo más que lo puedas escribir después de otro momento y para la estrella de aseo si me gustaría si alguien tiene prisa por irse puede empezar sí no a toda la vez aprovecho yo le voy a la estrella a trucha porque me ha gustado la escena de roce que hemos tenido y porque me ha demostrado en cierta forma que no es tan inútil como parece lo más agradece en esta situación y deseo es que me llegue a tocar un poco los cojones la verdad entre todos estaría bastante bien ¿Quién te ha tocado los cojones en esta situación? Tienes que disfrutar del viaje Nada Nadie me ha tocado los cojones Trucho me ha pegado un bofetón Jester no para de ligarla Felicia me ha representado una rueda bueno sí me no salvia A A A A mí no me ha dejado ligarla Bueno me ha salido no sabía arrancar el coche lo cual ya ha sido la guita del pastel Es una tontería que duele Perdón Menos uno por no saber arrancarlo A ver leo un poco Sí Se ve el más normal Es que es de la generación de cristal y no Ya es que no puede ser Por el siguiente Tú Crank No El Mata siempre es el último Pues con permiso Me gusta mucho la la rata psicótica como ha dicho Carmen que es Jester Tengo que tener Tiene un un espacio en mi corazóncito donde vive Renfrey Si me recuerda a la rata esta de Ice Age la cuarta de los Tonsaurio Si Me lo imagino siempre tumba totalmente Y como deseo A ver lo haga tantas paradas coño que es que de verdad No es coño es coño No sé No sé A ver descubrir qué coño pasa con la gente con los pobres enviados que yo llevo ahí que le juraron una vida mejor Pobre niño que nadie piensa en el niño No La verdad que no No he acordado ¿Puedo yo? Sí Bueno, quien quiera Por mi parte bueno mi estrella iba a ir un poco a las escenas de Jester con el alijo esas conversaciones me flipan pero bueno por no repetir me ha gustado mucho la localización como tal del circo me ha gustado mucho que lo hayan metido así un poco porque patata Sí, sí o sea que quién se va a imaginar que hay un circo mirado en el desierto pero ha sido coherente ha estado muy guay me ha gustado mucho Bobby comiéndose su helado de chocolate el pobre y bueno me necesitaba un poco para eso y mi deseo es un deseo reflexivo hacia mí me da la sensación de que con Abel tengo muy claro el vínculo de mamá Salvia y me resulta fácil interpretarlo pero me gustaría ser capaz de desarrollar un poco más de bonding con los dos personajes porque de alguna forma como que me sale menos natural y creo que si no tengo partida que interactúo menos con ellos es algo para mí para el futuro Mejor que no interactúes con ellos porque ofrecen o sea para deprimirte porque no te hacen caso en nada podría haberme picado Bueno, sí que me toca a mí cállate me mando a callar Carmen no, ha sido a ti ha sido a ti a mí me manda a callar a mí me quiere Sí Y vale, a ver yo la estrella se la voy a dar a Trucha por ese momento en el que ha hecho me concentro y se ha enfrentado a Abel y le he dejado las cosas claras porque hasta ahora como que Abel se sentía mucho en el derecho de ir mangoneando a los demás Dilo Reina Dilo Sí Mangoneando a literalmente nadie porque nadie me hace ni puto caso pero bueno Es más bien un intento de mangoneo ¿no? Fracaso Pero bueno estoy sintiendo el matiz Y la verdad es que me ha gustado bastante Y en cuanto al deseo yo tiraría un poco por lo que ha dicho Carmen y en general me gustaría ver cómo el grupo se va uniendo a lo largo del viaje Bueno, realmente el viaje ya se ha acabado pero bueno no sé qué va a pasar en la ciudad pero me gustaría ver un poco más de eso Vale Bueno tenéis totalmente total libertad de interactuar Podéis llegar a la ciudad y perderos en cualquier bar o en cualquier donde queráis Yo mi estrella uff está difícil porque esta sesión ha tenido bastante bueno Pero yo creo que se la voy a dar también a Trucha un poco por el mismo motivo que a ver y es porque está demostrando Está callando bocas y hay que decirlo de que está demostrando ser útil Ha hablado con la plasta cráneo Le ha sacado información Ha visto no sabe quiénes son los mafiosos pero lo ha visto también Está sacando cosas El único que hace cosas No, el único no Pero que está cayendo bocas que está demostrando es que es útil Y no es un estorbo Así que la traía papá Y el deseo Bueno Te saco una metriadora ligera y ya está No, no, no Y de Deseo Pues No No sé Es que me está gustando mucho cómo está yendo Entonces Ver lo que pasa en la ciudad y ver la que leíais ahora Sería mi Sí, bueno Y copiando un poco a Mamá Salvia y a Jester Ver Ver cómo os relacionáis entre vosotros y sobre todo los que menos habláis Claro que Yo sé si Mamá Salvia nunca habla con un trucha pues me apetece que y trucha si nunca habla con un Jester pues lo mismo que me apetece eso ver cómo os relacionáis con todo Y ya está Así que aquí se acaba la tercera sesión de Apocalipsy World Así que Adiós 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 Adiós